Portafolio Bio, Portafolio Bio Digital, es una comunidad que en este momento está liderando MinCiencias con el apoyo de Bioentropy para hacer una búsqueda de 100 bioproductos de Colombia que son innovadores, que están contribuyendo a la bioeconomía, que tienen impacto económico social y lo que queremos hacer visible es que en Colombia sí hay oferta actual, que sí tenemos productos comerciales y que sí estamos contribuyendo en la bioeconomía. Se genera este espacio para dar visibilidad, las empresas se tienen que postular a esta propuesta, se hicieron la convocatoria el 4 de abril y pues es el momento para que postule estas iniciativas. Portafolio Bio es una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia de bioeconomía que viene liderando MinCiencias en el marco del programa Colombia Bio. ¿Por qué? Porque tienen una meta al 2030 de tener al menos 500 bioproductos innovadores. En el 2024 dijeron vamos a apostar a recoger los 100 bioproductos en el Colombia está innovando y esos bioproductos ¿dónde salen? De las empresas. Colombia tiene bioeconomía y queremos demostrar que sí hay empresas que tienen bioproductos que están llevando al mercado y que están generando impacto económico social. Ve y mira los términos de referencia en la página y mira que hay productos de sectores de alimento, cosmética, farma, salud, energía, que son bioproductos en los cuales tú estás trabajando y puedes postular. Estamos buscando los 100 más innovadores de Colombia y quiénes son esas empresas que están detrás de ellas para dar visibilidad. Postulate se cierra el 4 de abril del 2024. Colombia potencia de la vida.